Música Que tal amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast Bueno esto apenas acaba de terminar hace apenas unos 10 minutos Dentro de mi grupo de Quinella Roja, mi pequeño grupo de Watts Ya se armó toda esta información Lo vamos a compartir con todos ustedes, esta pequeña combinación Bueno ahí les va, la Quinella Sencilla más sus 4 dobles favoritos Tienen ellos, Atlas sobre el pueblo, tienen al Atlas ganar con un 54% Pachuca contra Chivas tienen un 63% A la gente le está cargando que ganan las Chivitas Pero es uno de los dobles más elegidos, el empate o visitante Que más tienen por acá Con un 61% tienen ganar al América Si, somos un grupo donde hay muchos americanistas Porque honestamente el AVE trae bastantes bajas Yo pensaría honestamente que esta América Esta América y Tigres puede ser un partido más para un empate Santo Laguna contra Loro hay un 50% de la gente que le tira Que León lo puede estar ganando de visitante No se vean también con la finta, Santo Laguna es un gran local Yo creo que estos dos partidos, el 3 y el 4 Honestamente, si lo viéramos a revés Quizás no sería tanto problema En base a lo que estamos viendo con el rendimiento de cada uno de los equipos Pero hombre, a final de cuentas es la decisión de cada quien Continuamos, Betis contra Rosas Le cargan con un 53% de la gente le está tirando que gana el Betis Con un 52% le están cargando que el Southampton derrota al Bullhampton Pero es uno de los dobles más elegidos, local empate West Ham contra Leverton 56% de la gente le está tirando que este partido sea buen empate Pero es uno de los dobles más elegidos, local empate Vamos a continuar Tenemos Luz Azuolo frente a Torino 63% de la gente le tira que Torino gana este partido de visitante 12-0 contra Belabremen 50% de la gente le tira que gana el Dozerdorf El Colonia frente al Godosburgo 65% de la gente le tira que gana el visitante Pero es uno de los dobles más elegidos, empate o visita Después tenemos que el Twentie le pega al Groninger Emen contra Heracles, un empate Belenés contra Victoria, un empate Y por último que lo gana River Plate este partido Recuerden, en la descripción voy a estar dejando la imagen de todo esto Para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones Y lo puedan estar compartiendo en sus redes sociales Como todos los días viernes Ya salió tarde, pero hombre Ya terminó de salir esta información Ahora sí, cuídense mucho Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.